Mi placer culposo es acostar a Maca más temprano para tener tiempo para mí. Desde que tuve Maca asumí muchas responsabilidades juntos. Estaba estudiando, del lunes a viernes trabajaba, los sábados no dejaba de trabajar e incluso aprendí a cocinar. Antes no sabía preparar absolutamente nada. Pasaba todo el día buscando resaltas por internet, me compré el famoso libro Nicolini, pero creo que la pieza clave fue mi abuelita, que venía a mi casa y me daba clases particulares prácticamente. Me traía hasta los ingredientes y juntas preparábamos todo lo que Maca al día de hoy por fin come, porque antes no comía nada de mi comida. Fui mamá a los 17 años. Macarena ya tiene 5 años. Es una niña de carácter fuerte y es súper independiente. La verdad que me gusta que lo sea, pero aún así me gustaría que me siga buscando cada vez que necesita él. Estoy segura que quiero formar en ella una mujer segura de sí misma, con valores, que luche por sus ideales y por sus sueños. Al principio fue súper difícil, no les voy a mentir, ya que aún me sentía una hija y no una mamá al 100%, pero hace un año que tomé el reto de vivir sola con ella. Ahora pasamos más tiempo juntas. Tenemos rutinas y aunque ser mamá es súper gratificante, también es súper agotador. Muchos piensan que no estoy haciendo nada en el día, pero realmente estoy haciendo todo a la vez. Por eso termino súper cansada. Y al terminar el día trato de buscar un espacio, aunque sea chiquito para mí. Y como no lo encuentro, juego mucho con las horas de sueño de Maca. Ella sabe que tiene que estar literalmente con el ojo cerrado a las 8 y media. Por eso, unas horas antes cierro las cortinas, apago la luz y el televisor. Y aunque a veces no tenga sueño, nada que una buena rascadita de espalda y un buen cuento no puedan solucionar.